La espera ha terminado. Warner Bros. ha liberado el primer tráiler de The Suicide Squad, la nueva película de James Gunn que pretende revivir al popular grupo de antihéroes tras el fracaso de la película anterior. Afortunadamente para los fans, el avance luce espectacular. Es evidente que el director ha sabido plasmar su propio estilo, un estilo que ya triunfó en las dos películas de Guardianes de la Galaxia. Si no surgen obstáculos en el camino, The Suicide Squad se estrenará el 6 de agosto de 2021. Cabe señalar que el largometraje tendrá un lanzamiento simultáneo en cines y HBO Max. Sí, lo nuevo de James Gunn forma parte de la ambiciosa estrategia de Warner para hacer frente a la pandemia durante el presente año. Además de The Suicide Squad, películas como The Matrix 4 y Doom también llegarán al servicio el mismo día del estreno en salas.